...muy bonitos y también invitarles a que con este programa damos inicio a las festividades de los 26 años de parroquialización de nuestra parroquia. Invitarlas a todos los eventos como es mañana también el evento de Valle de Canta a Su Gente a partir de las 8 de la noche, el día sábado 9 que tenemos la elección de la reina, el sábado 16...